No lo voy a tener a mi lado, cada día que pasa, lo quiero ver a mi hijo, ya no lo veo. Discúlpenme, gracias. Discúlpenme, no puedo opinar, no puedo opinar en ese concepto. Dirigencia que abre nuevamente heridas. Tras la muerte de Pedro Saldaña del Valle desde hace cuatro meses, la Fiscalía escuchó atentamente cada versión dada por los policías Tony Rojas Ruda y Nilton Ramos Rojas. Y se viene al aire, se trasladó hasta 13 de noviembre, precisamente a esta hora de la mañana se viene realizando la reconstrucción de la muerte del joven estudiante Pedro Saldaña del Valle. Estamos viendo atrás precisamente a uno de ellos que está esposado y con un chaleco para de repente evitar algún tipo de reacción por parte de los familiares. Están los fiscales y la policía, precisamente los que están recogiendo versión de cada declaración de estos dos policías, como volvemos a repetir, de nombre Tony Rojas Rudas y Nilton Ramos Rojas. La diligencia ha iniciado a las diez y cuarto de la mañana. Estamos viendo parte del lado que vienen declarando los policías. Durante la reconstrucción del presunto asesinato de Pedro Saldaña, las imágenes eran registradas con celulares de fiscales y abogados de ambas partes. En tanto, los policías acusados, uno esposado y con chaleco antibalas, mientras que el otro no. Relataban el hecho, sin embargo, para los padres ya nada devolverá a su hijo. Nuevamente volver a retomar este momento para ustedes, muy triste, el que se vuelva a repetir esta sesión. Sí, solamente lo que pido a Dios es que se haga justicia y que la justicia llegue para nosotros, porque ahora veo que se está viciéndose justicia para ese asesino policía que lo ha matado a mi hijo. No me puedo decir, me siento dolida por esos asesinos que lo han matado a mi hijo. Al tiempo que pasa. Ustedes deben saber cómo se pierde un padre, un hijo. No es algo irreparable, es algo irreparable. Nada más les digo eso. Como se recuerda, este caso sucedió el 9 de octubre del 2016 a las 5 y 30 de la madrugada, cuando Pedro Saldaña, de 21 años, salía de una reunión junto a su pareja, Giselle Torres Hidalgo, de 20 años, y unos amigos. En ese momento fue intervenido por un patrullero. Sí, vamos a continuar hasta el último. ¿Todos estos meses cómo pasó usted en su vivienda? Ya puede imaginarse que una pérdida de un hijo es peor que perder a los padres. Me ha dejado un vacío profundo. Un ratito infelizmente. No, no, no. Pero al no detenerse, se inició una persecución en el que el auto de placa E2N242 quedó en una esquina tras chocar con un patrullero y los disparos al aire cerca al cuartel del ejército evidenciaban la intervención, concluyendo con la muerte del estudiante. Lógicamente, lógicamente, es lo que quiero yo, eso. Mientras continúen las investigaciones, los padres del estudiante asesinado no descansarán hasta ver al o los asesinos tras las rejas. Este 9 de febrero se cumplirán cuatro meses de la muerte de Pedro Saldaña del Valle.